Buenos días, gracias por permitirnos seguir informando a la ciudadanía, a todo el cantón esmeraldeño sobre las actividades que estamos realizando como Alcaldía de Esmeraldas a través de la Dirección de Medio Ambiente. En este caso hemos estado en un constante monitoreo y chequeo junto con la empresa pública de Aguemapse en la planta de captación para poder monitorear hora a hora 24-7 la calidad y los parámetros del agua que está actualmente circulando por el río Esmeraldas. Realmente desde el día 30 de noviembre que fue la primera descarga realizada por esta hidroeléctrica Manduriaco pues hemos indiciado un control exhaustivo para poder determinar. Sin embargo con fecha 2 de diciembre y a partir en horas de la madrugada se inició a determinar y aumentar un alto grado de turbidez el cual afecta a la calidad y sabemos que esta turbidez también va a afectar con macronutrientes también y causa la disminución del oxígeno por eso es que hubo la presencia y muerte de peces por la disminución de oxígeno. No es por el tema de los químicos sino es porque disminuye el oxígeno y obviamente las especies mueren. Sin embargo a partir de ahí hemos estado realizando como les he dicho controles exhaustivos. Vamos a levantar un informe para sí mismo proceder a notificar al Ministerio de Ambiente como autoridad ambiental competente a las autoridades provinciales para que también se pronuncien al tener una competencia ambiental aquí en nuestra jurisdicción y poder también como alcaldía exigir el daño y se recompense también los daños que han causado a la vida acuática del río Esmeraldas. Es una afectación muy grande y que no puede quedar impune y ya son varios años que desde el 2015 se han venido dando. Son denuncia tras denuncia tras denuncia y que no la han venido escuchando ni tampoco atendiendo. ¿Cuántas descargas esta hidroeléctrica hace al año? Son dos descargas que hacen al año, en el mes de marzo y generalmente por estos últimos meses de diciembre. Estamos hablando de seis meses y el tiempo es suficiente para que las especies acuáticas se puedan reproducir porque de a poco se están sobreviviendo solo las más fuertes, pero un momento va a llegar que ya no van a aguantar ellas. Exactamente, es que cada vez va aumentando la calidad y se podría decir el porcentaje de sedimentos que nos arrojan y entonces va a tardar el río en seguirse recuperando. Cabe mencionar que naturalmente, obviamente, a veces por el tema de lluvias, por el tema de invierno, hay mayor caudal y permite que el río se restaure y se vaya regenerando. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Que el clima, por ejemplo, no ha habido lluvias, no ha habido un aumento de caudal, lo cual ha permitido que todos esos sedimentos se vayan quedando y por lo tanto vayan afectando más, muchísimo más, causando, como lo dije, la disminución del oxígeno. Lastimosamente, naturalmente, se puede ir regenerando, pero no podemos permitir que cada seis meses esta empresa o esta hidroeléctrica, pues, cause este tipo de contaminación, este tipo de afectación, que no es solo un impacto ambiental, es un impacto social que causa las comunidades y se encuentran también a las riberas del río. Sí, podemos pensar que, por ejemplo, dicen que sí, que si no se hace la descarga, miles de personas se quedarán sin luz, pero yo creo que un ser humano puede vivir sin luz, pero no puede vivir sin agua. Entonces, esa es la lucha con la cual va a trabajar la alcaldía para que se haya, se dé el tema de compensación, se haya un tema de remediación y que para futuras descargas o cambien el procedimiento o simplemente prevean estas situaciones para que no se sigan dando estos daños. Hay muchas, hay algunas hidroeléctricas que se concluyeron y que simplemente energía está para exportar. Entonces, si no trabaja esta, no deberíamos de sufrir. O esa es la disculpa que ellos ponen en este momento dado. Claro, ellos escudan de que miles de familias se van a quedar sin luz eléctrica, un servicio también básico, pero sin embargo hay que pensar, ahí viene el costo-beneficio, o sea, cuánto nos cuesta producir y aparte vamos a perder un recurso vital, o sea, como lo digo, los seres humanos podemos vivir sin luz, podemos vivir, pero ¿qué pasa sin agua? Y los ríos se están contaminando, o sea, es una contaminación altísima y debe haber un plan, debe haber una comunicación, o sea, ni siquiera los representantes de esta empresa ni siquiera tuvieron la cortesía, digo yo, de coger y notificar, reunirse y decir, a ver, usted es como autoridad cantonal, usted es como el tema de captación de agua para potabilizarla y poder suministrar así a la población, vamos a hacer tal, tal procedimiento, o sea, para tener nosotros también un plan de contingencia. ¿Qué pasa si la alcaldía, perdón, si la IMAPSE no estaba prevista o no tenía dentro de su suministro una cantidad cierta de químicos? Ellos deberían de comunicar por mínimo 15 días. Mínimo, mínimo, así sea un plan emergente, ellos deben tener el tema de la comunicación y sobre todo las autoridades cantonales, provinciales, gobernación, y es por ello que también el día de ayer se hizo un recorrido también junto con la Defensoría del Pueblo, en el cual estuvo presente autoridades provinciales, estuvo presente el Ministerio del Ambiente para también poder profundizar este llamado, este pedido de auxilio que ya va de años y que no ha sido resuelto. ¿Y cómo van con los monitoreos viendo la calidad del agua? Ya, como les mencioné, a partir del 30 se inició el monitoreo hora a hora 24-7. Durante el 2 hubo un aumento increíble, se podría decir, de turbidez, que llegó hasta los, pasó, sobrepasó los 2.000 NTU. Actualmente, obviamente por la regeneración poco a poco del río, ha ido disminuyendo, pero mientras sigan desalojando este tipo de cementos, puede ir alterando la calidad de estos parámetros. Sin embargo, actualmente está estable, estamos con parámetros normales para poder realizar la captación. Cabe mencionar que la captación de agua y el funcionamiento de la planta ha sido 100%, no ha parado nunca. ¡Gracias! ¡Gracias!